Hola, bienvenido a todos de nuevo a un tema de salud, mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, especialista en terapias holísticas. Hoy vamos a hablar del lumbago, ¿qué es el lumbago? El lumbago es un dolor muy recurrente o lumbagia, también lo conocen de las dos maneras, es un dolor que está asociado a la parte de la cintura donde se encuentran estas vértebras. Las vértebras de la columna vertebral están repartidas en cervicales, que son las del cuello, las dorsales, que son las de la espalda, las lumbares, que son la cintura y sacro y coxis, que son de la parte baja de la cintura y la pelvis. La columna por lo general a su largo recorrido presenta diferentes curvaturas, diferentes tipos de tensión y diferentes tipos de mecanismos de respuesta a malas posturas, a problemas de que no haya un balance adecuado en el cuerpo y generan una respuesta como mecanismo de defensa de dolor. Vamos a hablar en este caso de la columna lumbar. La columna lumbar es muy importante porque nos permite tener un balance entre la parte anterior de nuestro cuerpo o la parte abdominal y la parte posterior. En esta descripción que les hago así muy rápida de los trayectos de la columna, los dolores más recurrentes son los cervicales, que lo tocaremos en otra ocasión, y los lumbares, los de la cintura. ¿Por qué? Por las malas posturas tienen que ver por problemas de sobrepeso, por problemas de estrés o por mal distribución de nuestro entorno laboral. Las vértebras lumbares, ellas se encuentran distribuidas en la parte posterior del cuerpo, son unas vértebras grandes, y toda nuestra columna vertebral está recorrida por unos músculos muy delgaditos que son los que nos ayudan a mantenernos en pie. ¿Qué pasa con estos músculos? Son músculos que trabajan todo el día porque son los que nos mantienen en contra de la gravedad de pie. Imagínense en un momento si estos músculos por unos segundos soltaran la contracción, pues nos caeríamos, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden imaginarse que ellos 24 horas del día están en contracción para mantener la postura erguida. La columna lumbar es muy importante cuidarla. ¿Por qué? Porque las personas empiezan con el largo pasar del tiempo a presentar malformaciones, hay desgaste de las vértebras y hay cosas que son prevenibles y cosas que no. Las cosas que podemos prevenir, pues evitar el sobreesfuerzo de este tipo de músculos y vértebras, lo que no, pues el envejecimiento. ¿Qué pasa en el envejecimiento? Nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros tejidos van perdiendo agua, van perdiendo elasticidad, van perdiendo fibras musculares y vamos a cambiar pues un poco la mecánica de estas articulaciones y eso no lo podemos evitar, pero podemos mejorarlo. ¿Cómo la vamos a mejorar? Vamos a hablar de cinco, digamos, pautas importantes que tenemos que tener para poder mantener nuestra columna lumbar, en este caso en las mejores condiciones. La primera es bajar de peso. Es importantísimo porque el exceso de peso nos hace una sobrecarga sobre la columna, sobre todo en la parte abdominal. Entonces las personas tienen exceso de grasa en la parte abdominal, hace que esta carga que está aquí, esta grasa que está aquí, nos genere más presión en la columna. ¿Por qué? Porque ella tiene que hacer más fuerza para mantener esta grasa que está aquí. Hay que hacer entonces, enfocar un tratamiento hacia la pérdida de peso y hacia la pérdida del peso de esa región, para poder disminuir el volumen de la cintura, disminuir la carga sobre la columna y poder mejorar la postura. El segundo tip y consejo que les voy a dar es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy, muy importante porque el hacer ejercicio nos mantiene las articulaciones elásticas, nos mantiene los músculos fuertes y tonificados, nos permite mantener una adecuada postura. En la parte de adelante de nuestra columna lumbar están los músculos abdominales. Los músculos abdominales, ¿qué hacen? Ellos mantienen la columna, le ayudan a la columna a mantener un adecuado balance. Yo tengo mi columna aquí y está contradida todo el tiempo, pero tengo unos buenos abdominales aquí, esto me va a reforzar a que yo pueda mantenerme derecha. Cuando esos músculos no están fuertes y no se distienden, entonces ¿qué tiene que hacer ella? Hacer más fuerza hacia atrás para poder generar ese peso que de estos músculos no me están ayudando. En la parte de la columna dorsal o del pecho, pues no pasa eso porque tenemos las costillas que nos ayudan a generar como una jaulita, pero en la parte cervical también sucede lo mismo, que lo veremos después. Entonces es importantísimo hacer ejercicio de estirar nuestra zona lumbar y de fortalecer los abdominales. Entonces el truco más importante es hacer ejercicio general de todo el cuerpo cardiovascular, pero los ejercicios de la columna lumbar nos van enfocados hacia estiramiento de los lumbares y fortalecimiento de los abdominales. El tercer consejo es dejar de fumar. Dejar de fumar nos... ¿qué hace las toxinas que tiene el humo del cigarrillo? Nos hace perder agua líquido, los discos que están entre las vértebras están llenos de agua, nos deteriora los tejidos y no nos permite una buena oxigenación. Tercero, es muy importante dejar de fumar. Cuarto, la postura. Yo puedo hacer ejercicio y todo, pero si me siento en el trabajo como escurrida, como que no me siento derecha, con mis piernas a un ángulo de 90 grados, espalda recostada a un espaldar de la silla, que las sillas, digamos las personas que están trabajando frente a un computador todo el día, hay unas sillas que están diseñadas con unas curvaturas especiales para mantener soporte en la columna y nos permite descargar toda esa tensión que tiene la columna sobre ocho horas de trabajo. Importantísimo hacer las pausas activas en el trabajo, pararse de vez en cuando, para poder la persona tener un tiempo para que esos músculos liberen la tensión y cambien de posición. Es importante también en cuanto al entorno laboral, cómo nos paramos, cómo nos agachamos, cómo giramos, porque nosotros giramos a veces, hacemos giros mal, muy rápido y hace que la columna gire sobre ella y le generamos lesión. También es importante el uso de una almohadita a veces en la parte de atrás cuando dormimos, cuando las personas tienen demasiada tensión, entonces una almohada o una almohada entre las piernas que nos permita tener la rodilla un poquito flexionada, que al flexionar la rodilla nos disminuye la presión en la columna. Otra cosa muy importante y el quinto consejo es cómo nos agachamos para recoger las cosas que se nos caen. A veces las personas por evitar molestias en la rodilla se doblan sobre la columna con las piernas totalmente extendidas y al hacer esta posición estoy forzando mi columna toda, desde las cervicales hasta el sacro y coxis que genere presión sobre las vértebras. ¿Cómo yo debo agacharme? Debo agacharme flexionando las rodillas, una pierna adelante y la otra atrás, espalda recta y recojo lo que se cayó del piso. Me refiero a objetos que no sean pesados, me cayó el lápiz, una hoja de papel, una caja que no supere 1.52 kilogramos. Cuando los objetos son muy pesados yo debo mirar y primero analizar cómo levantar esa carga y si necesito ayuda para hacerlo. A veces las personas llegan a la consulta después de haber alzado objetos muy pesados se ponen a correr la cama o en el trabajo alzan bloques de papel o las personas que trabajan en construcción que movilizan carretillas o tienen que levantar bloques de ladrillo, en fin. Este tipo de personas necesitan primero analizar la situación y existen mecanismos para poder yo contrarrestar ese exceso de carga que voy a levantar. Pero ojo, siempre tiene que ser rodillas flexionadas y analizar la situación de cómo yo voy a aumentar o manipular ese objeto para que no vaya a generar un daño en la columna. Es importante tener en cuenta estos cinco tips que es hacer ejercicio, se los resumo, hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, tener una buena postura y analizar el levantamiento de objetos del suelo. Cuando, cómo, qué podemos hacer para disminuir el dolor cuando el dolor ya está instaurado porque por lo general los dolores de espalda se convierten en problemas crónicos, inician con un dolor agudo y terminan en un dolor crónico. La persona puede colocar calor en la zona para poder relajar la parte muscular. Vamos a colocar calor utilizando un medio físico que puede ser una bolsa de agua caliente a la temperatura que la persona tolere. Ojo, tienen que tener mucho cuidado no quemarse. Podemos humedecer una toalla en infusiones de manzanilla, caléndula o romero o albahaca que este tipo de plantas nos permite ayudar a desinflamar la zona. Entonces, cogemos la toalla, la empapamos en este tipo de infusiones, envolvemos nuestra bolsa de agua caliente y la colocamos en la zona posterior donde se presenta el dolor. Se debe colocar más o menos de cinco a diez minutos. Cada vez que la toalla se enfríe, pues hacemos el mismo procedimiento, empaparla, volverla a envolver y volverla a colocar en la zona. El uso de ciertas cremas que se consiguen en el mercado, antiinflamatorias, es muy bueno también. Entonces, lo que hacemos es que después de colocar este tipo de terapia de calor, vamos a colocar sobre la zona este tipo de medicamentos que son de libre consumo. En algunos sitios se consiguen cremas que son mentoladas y el mentol lo que me ayuda es a relajar la tensión muscular. Entonces, en algunos lugares, pues ahí son de libre uso. Entonces, se consigue este tipo de medicamento. En las tiendas naturistas venden unos muy buenos también y se colocan sobre la zona. Después de colocarlos sobre la zona, se le puede pedir a alguien que nos ayude a hacernos un automasaje con algún tipo de aceite. Puede ser de almendras, puede ser de manzanilla, puede ser de canela, pero de uso tópico porque los aceites que venden para utilizar el PBT nos pueden generar alergia y quemar. Cuando utilizamos la canela, la canela antiespasmódica, primero hacemos prueba de alergia, la canela tiende a quemar, preferiblemente usar la manzanilla, que es una planta de las que menos efectos secundarios tienen, de fácil conseguir el aceite y hacemos masaje en la zona. El masaje en la zona siempre tiene que tener presiones fuertes. Al tocar la zona con cuidado, primero se palpa la zona y se mira si hay dolor nunca sobre la vértebra, sino al lado de ella. Y al lado de ella se van a hacer presiones que la persona los tolere y le va a hacer un masaje ascendente para poder disminuir la tensión de sus músculos. Ya colocando el calor, colocando el antiinflamatorio localizado y colocando el aceite, lo que vamos a lograr es una disminución de esa tensión muscular. Al pie de eso, la persona tiene que mejorar la postura, tiene que empezar a hacer ejercicio, tiene que empezar a mejorar toda la parte de el mecanismo de funcionamiento de su columna para poder recibir los beneficios, porque si no hace lo que debe hacer, pues el problema persistirá y podrá colocarse calor en la zona y podrá hacer muchas cosas que solamente le van a aliviar de momento. Pero si no corrige los problemas que vienen de fondo, como exceso de peso, fumar, falta de buena postura, entonces no vamos a realmente conseguir nada. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden consultarme a través de mis redes sociales, mi número de contacto, que yo estaré dispuesta a resolvérselas. Muchas gracias. Gracias.